Música Con el objetivo de brindar mejores servicios a los ciudadanos, durante sesión ordinaria de Cabildo se avaló el reconocimiento y registro oficial de 24 colonias al desarrollo urbano del municipio de Puebla. Esa voluntad que tenemos de sumar a esas colonias que han sido, como decía Miriam, esplida por muchos, muchos años, pues lo vamos a seguir haciendo. También se aprobó la prohibición del uso de animales en espectáculos circenses, al reformar diversas disposiciones del Código Reglamentario del municipio de Puebla. Música Por unanimidad, el Cabildo aprobó el punto de acuerdo que presentó el alcalde Tony Gally para turnar un reporte mensual de los trabajos que realiza la empresa Citelum, encargada del alumbrado público en el municipio a la Comisión de Servicios Públicos. Privilegiando siempre el bienestar de los ciudadanos, pero sobre todo la transparencia en la elaboración, no solo de la licitación del contrato, sino como atinadamente se ha comentado, el que la empresa lleve cabal cumplimiento de cada una de sus obligaciones y revisemos meticulosamente cada mes el seguimiento de la misma. Refrendó su compromiso de mantener un gobierno transparente que informe a los ciudadanos cada una de las acciones que se ejecutan en la capital. Música 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 Música